¿Verdad? Porque siempre todos los viernes hablamos un tema diferente de remodelaciones y cómo hacernos esas cositas que queremos. Vamos a hablar un poquito de los baños, porque obviamente muchas personas hoy en día están con la fiebre de, quiero remodelar el baño. Sí, siempre pasa en Navidad. Y eso pasa, queremos empezar el año nuevo, mira, potente. Pero a veces hay ciertas cositas que uno puede hacer que lo hace diferente, por ejemplo, cambiar la papelera, ¿verdad? El papel de inodoro, cambiar el toallero. Y a veces, mira, yo te traje este ejemplo para que puedan ver. Porque mira, esto es en los baños bien viejitos, y todavía hay muchos baños en Puerto Rico que lo tienen, que tienen este tipo de papelera, que el tornillo se ve, ¿lo ves ahí? Entonces, si uno quiere cambiar este mecanismo, el único problema que tendría, si no vas a remodelar el baño, es que cuando saques este mecanismo tiene los rotitos en la loza. Y si tú quieres cambiar este por uno más moderno, uno más bonito, tienes que conseguir uno que te cuadre con esos rotitos. Ah, importante. Ya, ese sería el único problema. Hay unos que son más que una pata, como en el baño de mi apartamento, entonces, de repente, eso hace... Y se pasa cayendo. Y se dice, ah, qué chavienta. Mira, qué bueno que hicieras esa pregunta, porque vamos a hablar de ese mecanismo nuevo. El mecanismo nuevo que viene, este que estás viendo aquí, esto es, no es una papelera, esto es una toallera, esto es para guindar las toallas, ¿ok? Y para guindar las toallas, los nuevos mecanismos que vienen, traen esta pieza en la parte de adentro, y traen este tornillito que está aquí. Ok. Ese tornillito que está ahí, vamos a ver si lo podemos ver en la pantalla, si yo le doy vuelta al tornillito, vamos a ver si es que hemos hablado de un segundo, y mira. ¿Ves que el tornillo se está saliendo y ahí está entrando el tornillo, ok? Eso lo que va a hacer es que si yo tengo esta pieza, es lo que se pone en la pared, y vamos a hacerlo ahora para que lo puedan ver. Pero si yo tengo esta pieza que la puse aquí, y yo aprieto el tornillo, se prensa ahí y ahí se queda, ¿verdad? Y ahí no se va a caer. Cuando se te cae, que se te está cayendo el papel inodoro, significa que esto se ha aflojado. Y entonces necesitarías conseguir un destornillador que tenga esta punta. Esta punta tiene cinco o seis estrellitas, ¿ok? Viene, viene un kit como este, que te trae todo el set de esas estrellitas en la parte de adentro, ¿ok? Y que lo vas cambiando. Entonces ahora, ¿cómo ponemos eso? Pues mira, muy sencillo. Vamos a sacar esta pieza de aquí, vamos a hacer que... La juguetería sigue aumentando. Ya, esa es la caja de herramientas, siempre hay que tenerle todo un poco. Mira, vamos a poner esta pieza que está aquí, que es la que va a ir en la pared. Ok. La vamos a poner, vamos a hacerlo aquí. ¿Quién quiere usar el taladro? ¿Quién quiere usar el taladro? Vamos a poner... Déjame ver, yo te hice un ratito aquí ya, para hacerlo un poquito más fácil, mira, a ver. Vamos a meterle el taladro ahí. No me, no me huele con dedo. No me impulso, no me impulso, no me impulso. No me impulso, no me impulso, no me impulso. No me impulso, no me impulso está malo. Con calma. Ya llegó el taladro. O me di nada, pero vale, 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 vale. Aquí fue. Para otro lado, para otro lado. Ahí, ahora, no te preocupes, tenemos, doctor. Ahora, ahora, ahora. pero tenemos que poner los dos porque si tú no pones los dos tú puedes hacer esto con el taladro o lo puedes hacer con el estornillador por un poquito más duro complicadito dejarle fuerza no le pongas tanto power qué bueno que esté pasando esto porque cuando él está brincando lo que puede hacer es que se pela así que cuando tú lo vayas a hacer en tu casa no le hagas mucha fuerza porque si el tornillo no es de buena calidad pues se puede pelar ahora ivón vamos entonces a poner esta pieza y ahora me lo que vamos a hacer tú tienes esto de estornillador aquí en verdad ya todas las pantallas ahora mira esto que interesante si nosotros ponemos esto aquí cuando tú vengas a poner el tornillo es como que como que choca la como que bien incómodo pero este kit traje esta pieza en una de él y tú la pones aquí no le pones está en la parte del frente sigue como flexible y ahora es flexible la puerta aquí en la vuelta trabajada y como la cosa necesito este cómo se le llama esto esto se llama una extensión flexible y todavía podemos apretarlo un poquito más pero ese es el concepto todos los toalleros todas las papeleras todas las jaboneras modernas vienen de este sistema no importa la marca que tú compres todos vienen de ese sistema todos vienen de este sistema así que lo más importante para tu poder instalar este en tu casa es que tienes o tener un kit como éste que lo puedes conseguir en la ferretería lo más importante es que tengas la llavecita para poder cambiarlo ya tú sabes que si esto se afloja y empieza a dar vueltas es cuestión de apretar tú sabes que una etnogramia yo le monté un tablillero y fui yo